de servicio de su cargo, en qué categoría está y así le va a impactar el aumento. Gracias Pablo. Ustedes saben que en el Instituto Provo lo hubo sacerdotes que abusaron sexualmente de niños. Esto fue constatado por la justicia y una de las víctimas, Sofía, va a recibir una indemnización. Exactamente, estamos hablando de una víctima que sufrió diferentes hechos de abuso, maltrato, no solamente físico sino también psicológico, en donde cuando fue la denuncia era menor y bueno, va a recibir una indemnización de 14,4 millones de pesos. La verdad es que se está luchando mucho desde que se conocieron las históricas condenas a los sacerdotes y también Armando Gómez, que era el jardinero de la institución, en que se les reconozca por parte de la obra San José, es decir, la asociación que congregaba a estos sacerdotes, a estos religiosos y religiosas, para que justamente indemnizaran a los chicos que habían sido víctimas en el Instituto Antonio Provo. Pero la verdad es que es una lucha que hasta el día de hoy la siguen manteniendo porque no han sido reconocidos como tal desde el punto de vista civil y es por eso que se lleva adelante este juicio en forma paralela del reclamo por los derechos civiles de los chicos que hasta el momento, lamentablemente, no han tenido muchas respuestas positivas. Pero bueno, lo de hoy es un avance, es una denuncia que se hizo en el 2017 por parte de este joven, recordemos, pero que estuvo cursando durante el año 2004 y 2009 en el interior del Instituto Antonio Provo. Cuando era un niño. Era un niño. Recordemos que todas las víctimas del Provo cuando sufrieron estos hechos eran niños. Eran menores. Eran todos menores. Después, cuando nosotros conocimos el caso, eran grandes, ya eran mayores de edad. Entonces, cuando él inició esta demanda civil, porque recordemos algo que dijiste bien recién, por un lado estaba el juicio penal a los sacerdotes y al jardinero, los que vinieron y siguen después, y por otro esta demanda civil para cobrar dinero. Exactamente. Cuando él la inició todavía ni siquiera había sentencia. No. Fue mucho antes, dos años antes. Dos años antes. La primera Cámara de Apelaciones en lo civil fue la que confirmó que una de las víctimas del próvolo sea indemnizada por la asociación, como les decía, de la obra San José, pero resta el resto de los estudiantes que también fueron víctimas y que también pasaron por este proceso judicial. Y que recordemos que hay un segundo juicio que se está llevando adelante por estas horas. Lleva más de un año, Julián. Y ¿sabes qué? Te aporto un dato. Se estima que recién en abril del año que viene podríamos llegar a conocer una sentencia. Es decir, dos años de juicio en donde los chicos han tenido que ir varias veces a declarar porque las partes así lo han requerido, sobre todo por parte de las defensas de las mujeres que están sentadas en el banquillo de los acusados. Recordemos que son nueve mujeres entre ellas, dos religiosas, una de ellas la conocía Kosaka Kumiko. También hay cuatro exdirectoras, la cocinera y la psicóloga del instituto. Dos años van a estar deliberando en este juicio tan extenso con lo que conlleva eso y teniendo un precedente como condenas históricas en donde muchos de los chicos que declararon en ese entonces tienen que volver a declarar en este segundo mea juicio. Cuando hablamos de revictimización, cuando hablamos de varios aspectos que si bien se han tenido en cuenta a la hora de llevar adelante este segundo mea juicio, también se ha recaído otra vez en esto de volverlos a escuchar, siendo que ya hay cámaras GESEL del año 2016 en donde ellos tuvieron que someterse a esa instancia para poder revelar lo que les había pasado. Sin embargo, la historia se vuelve a repetir para ellos en el hecho de tener que volver a contar una y otra vez lo que pasaron dentro del instituto Antonio Próvolo. Por ahora, esa es la situación judicial de este segundo mega juicio en el marco de esta noticia que estamos dando de la indemnización para uno de ellos. Gracias, Sofí. Juli Chabert hoy nos trae...